¿Qué tal auditorio? Buenas tardes, le saluda el micrófono Juanita Morales. ¿Qué tal Juanita? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir el trabajo que estamos realizando en la coordinación de movilidad e intercambio académico de nuestra universidad. Muchas gracias por la invitación. De nada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tessa Nelgracia Redondo, soy estudiante de enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa y pues es un honor el estar aquí en su máxima casa de estudios. Muchas gracias. Gracias Tessa. Buenas tardes, soy Daniel Alejandro Podgómez, vengo de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a la Unidad de Medicina General. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes, soy Elibar, estudio en la Universidad Autónoma de Sheffield, Inglaterra y estudio las lenguas extranjeras. Buenas tardes, soy Fernando Camacho Guerra, estudio geología y vengo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estoy muy contento de estar aquí, gracias. La movilidad fomenta la comunicación y el entendimiento entre los jóvenes de distintas partes de México y de otros países. En estos momentos acabamos de tener el acto de bienvenida que les dio el señor rector Antonio Guzmán Fernández a nuestros jóvenes que vienen de otras universidades a cursar un semestre de movilidad en nuestra máxima casa de estudios. La verdad es muy satisfactorio que cada día tengamos más jóvenes que estén interesados en venir a visitar a nuestra universidad. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el campus es Mazatlán. El contraste de culturas y de las ciudades es muy grande porque vengo de una costa donde la gente es muy alegre, el carnaval muy liberal y aquí me he encontrado con muchísima cultura, la gente muy conservadora, muy educada y me encanta. Es una cultura totalmente diferente que nos ha abrazado, que nos ha acogido aquí dentro de todas sus tradiciones. Ya conocimos el tamborazo. Bueno, pues yo soy Daniel de Oaxaca. La experiencia que he tenido es bastante satisfactoria, es muy buena. Ha sido un cambio completamente radical al estilo que yo tenía en mi estado y en mi facultad. Ha sido completamente diferente. Creo que lo más difícil para mí ha sido la temperatura, el clima. Hola, soy Oliver y pues soy de Inglaterra y me ponemos pues afuera de Europa. Es una experiencia muy diferente, pero me gusta mucho. La facultad aquí es muy buena, la gente especialmente es muy amable. No, me gusta mucho. Estoy muy contento con estar estando aquí en Zacatecas porque me vine en movilidad ya que estaba en mi último año para graduarme y sabía que trabajando ya no iba a tener tiempo para poder visitar otras ciudades y demás. Entonces me vine este año y estoy muy contento porque el tipo de gente que hay aquí es igual que hay en mi tierra. Entonces es como estar en una fiesta en otra ciudad. Nada más con lo único que he tenido complicaciones es caminando porque aquí las calles están muy empinadas y pierdo el aliento, pierdo el aliento muy fácilmente. ¿Por qué es tan importante, doctor, el asunto de la movilidad en la vida estudiantil? Bueno, yo creo que la oportunidad de que un joven haga una estancia de movilidad le permite tener una experiencia que el día de mañana que él concluya su carrera va a tener una visión mucho más amplia de lo que es su formación como profesionista. Va a tener una experiencia que la va a poner a prueba cuando este joven regrese a su universidad y continúe con sus estudios.